Estrictamente dedicada a los chicos como yo Alrededor del mundo, del mundo, del mundo Demasiados problemas A veces me pregunto, ¿cómo no me hundo? ¿Qué pasa tíos? Los chicos como yo, odian perder Antes que eso es preferible, la muerte Que asomiso al fracaso, yo paso Si hay que hacerse más fuerte, pues vamos más fuerte Así somos, no dudamos en aparentar Que nos duele el problema del colega Pero que va, si al instante de irnos de su vera Volvemos a ponernos a pensar en nuestras movidas Adoramos a las novias, pero más aún a las amigas Nos guiamos más por el instinto Del resto de la sociedad lo vemos tan distinto Egocéntricos, hipócritas, inconformistas Ya que la ley nos quiere tener en sus listas Con dinero e influencias en la alta esfera Son unas diversas pistas de nuestro conformismo Porque que pasa hijo de puta, con que pasa hijo de puta No es lo mismo, es el mecanismo Así es como funciona Y a veces cuando miro, no me reconozco Y en otra hasta siquiera logro ver mi reflejo Todo está complejo, grabar canciones o psicofonías Ya que los chicos como yo, creemos ser más listos Es que la mayoría y el ego no nos deja escapar de la ficción Por la fascinación de ser los más temidos La adrenalina de jugar con lo prohibido El enorme orgullo es capaz de destrozar nuestras vidas Entre cuatro muros, creen, hacemos cosas que están tan mal Y que nos hacen sentir tan bien Es como que al mismo tiempo que nos come la polla La chica con más morbo Una pistola apunta a nuestra siente Tan peligroso, tan atractivo En la escuela, alumnos conflictivos Si en realidad somos buenos El miedo es el que hace que parezcamos malos Tan solo es eso, a los chicos como yo Atrevidos del mundo Del mundo, del mundo A los chicos como yo Nacidos para ser libres Libres, libres A los chicos como yo Alrededor del mundo Del mundo, del mundo A los chicos como yo Nacidos para ser libres Libres, libres A la lección A y la lección B Si pudiéramos ver siempre la preciada C No todo es negro y blanco En un banco se puede ver tanto Que a veces ya no hay fe Fum, 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 fumando Porque no siempre pudimos De nuestro corazón tener el mando La vida es rifando Arreglando el mundo A veces me pregunto Cómo no me hundo Si tuvimos de todo Motivo de que no apreciamos nada Un día nos caes bien Y al otro la patada Nuestra cortada la apariencia Para no mostrarnos vulnerables Y nos joda la existencia A los chicos como yo Atrevidos del mundo Del mundo, del mundo A los chicos como yo Nacidos para ser libres Libres, libres A los chicos como yo Alrededor del mundo Del mundo, del mundo A los chicos como yo Nacidos para ser libres Libres, libres Esto va a los que van de que son los más buenos A los que van de que son los más malos Si para mí somos iguales Los mismos perros con distintos collares Allá donde vayamos Siempre nuestras tres personalidades Una, la que somos Dos, la que nos gustaría ser Tres, y la que damos a entender que somos Así que vamos tío Corta ya el rollo y vamos a ser reales Esperantos por encima el medio pollo Así hablemos de todo aquello Que no nos atrevemos a decir cuando estamos sobrios Los chicos como yo Rullando por las calles Sé que podéis sentirme Sentirme También hay chicas como yo Que pasan días alrededor del mundo